New Color presenta El Momento de Sabiduría Señores televidentes, como siempre les digo, bienvenidos una vez más a nuestro programa, su programa, el programa de Don Moisés Quesada, Momento de Sabiduría, a través de Provincial Televisión, la que se escucha y se ve a través de todo el país y el mundo entero. Y así es que de tal manera que estamos listos, preparados ya, junto a New Color, los primeros en fotografías, que es nuestro oficiador y que está precisamente ahí, muy cerquita de los estudios de Provincial Televisión, en Rengo 343. Así es que a no olvidarse, Rengo 343, ya está con nosotros la bienvenida a nuestro conversador, charlista, investigador, Moisés Quesada, quien nos habla todo el tiempo de los momentos de sabiduría que son tan importantes en la Biblia, la conducta humana y también aspectos de carácter espiritual. Ya estamos aquí, ¿qué es lo que nos trae para el día de hoy? La bienvenida a todos, pues, para continuar entregando esa luz divina que Jesús nos dejó prometida en Juan 16.12 y Juan 16.25, que Él más adelante nos iba a mandar una revelación más clara y más amplia. Y esa es la luz de la verdad que estamos conociendo en este momento, viene siendo una parte del Apocalipsis. Ya como terminamos el séptimo grupo de las siete cartas, las siete iglesias, ahora ya hay una enseñanza que Él agregó a la carta anterior, ¿no es cierto?, que dice, reprendo y corrijo a los que amo. Así que aquí viene la reprensión para todos, mis amigos. Otra vez, ¿no, don Moisés? Dice... Usted ya me está preparando para el programa. Al mensaje anterior dice, no pude quitarle algo muy importante, porque lo que estoy diciendo hoy es para beneficio de todos los seres humanos, sin excepción, porque yo amo a todos los seres humanos y el que no entienda o adquiera esta mentalidad no sabe lo que es el amor. El amor no discrimina a nadie, ¿no es cierto? Yo amo a toda la gente de todos los pueblos y de todas las razas, dice Jesús. O sea, no discrimina a nadie. No solo amo al pueblo judío en el cual nací y en el cual me dio la oportunidad de enseñar. También amo a los pueblos no judíos que son parte de la familia humana. No solo amo a los pueblos cristianos que crearon un culto a mi persona que yo no pedí, dice Jesús, ni lo necesitaba. También amo a aquellos pueblos que fueron descalificados por los cristianos. Yo no soy propiedad ni de un pueblo ni de una religión. Pertenezco a todos ustedes. Yo soy de todos y para todos. Y no podría descalificar a ninguna persona porque estaría faltando a la ley universal del amor y por lo tanto sería un mentiroso. Por eso he repetido en esta carta yo soy fiel y veraz, tal como está escrito en el Apocalipsis, ¿no es cierto? Le deo fidelidad a todos los seres humanos porque mi misión es ayudar a todos los seres humanos y entregarle la verdad divina a todos. lo que yo entregaba a una persona no era solo para ella era para todas las personas lo mismo que hacían los profetas cada palabra pertenece a toda la humanidad de una sola vez no se puede borrar ni cambiar ni distorsionarla, ¿no es cierto? Lo que yo entregaba dentro de un pueblo no era solo para ese pueblo era para toda la humanidad. Esa era mi misión y como no fue entendida hoy la estoy explicando de nuevo para beneficio de toda la humanidad o sea, el Apocalipsis que significa revelación es otra manera, otra forma de entregarnos la verdad que él ya entregó antes y tuvo que hacer el Apocalipsis entonces para proteger a los evangelios porque todas las cosas que en la tierra las distorsionan las cambian por eso a esta carta le he agregado una segunda enseñanza para que la luz no sea rechazada por algunas personas porque la luz que estoy dando hoy es para ayudar a todas las personas del planeta para que nadie rechace la luz que estoy dando hoy y así sea útil para todos debo reprender a los que de una u otra manera utilizaron mis enseñanzas para crear una institución religiosa que dividió a mi pueblo que dividió a la raza humana sembrando el horror en los seres humanos aumentando los odios fomentando la agresividad derramando sangre y lo que es peor corrompiendo los cerebros con el falso orgullo de creerse superiores ricos, especiales y la soberbia por supuesto cuando son todos unos desdichados y sembradores de desdicha cuando son todos unos miserables y sembradores de más corrupción cuando son todos unos ciegos y sembradores de ceguera cuando son todos unos sinvergüenzas y sembradores de inmoralidades dice Jesús vamos a ver que dice Apocalipsis 3.19 yo reprendo y corrijo a cuantos amo y yo amo a todos los seres humanos sin excepción todos estos reproches no son nada comparado con lo que se merecen por no haber entendido que lo único que debían hacer era hablar de mi mandamiento de amor a todo el planeta y vivirlo y lo único que debían hacer entonces todos los que decían y dicen creer en mí era amarse los unos a los otros y fue lo único que no hicieron y con eso me desprestigiaron y sembraron la división en el mundo de los que creen en mí de los que no creen en mí y todas las horribles consecuencias que esta división trajo porque fíjese que tanto han desprestigiado a Dios y a Jesús mostrando un Dios celoso vengativo, castigador y cruel que no es nuestro dulce Padre Celestial han desprestigiado a Dios ya la gente hoy día no quiere escuchar la verdad porque cree que es algo religioso y ahí está el problema que ahí está todo distorsionado entonces trae una división horrible yo lo estoy escuchando como muchos de nuestros televidentes porque aquí uno se llega a poner pálido, colorado de todos colores negros, amarillos y granantes dice Jesús yo amo a los que creen en mí pero creer o no creer en mí no les servirá más que para sufrir más pero hay una solución para todo eso mire en cambio creer en el mandamiento de amor es lo único que les servirá a los que creen y a los que no creen en mí se da cuenta el mandamiento único y nuevo ese mandamiento de amor universal que nos dejó Jesús es la única solución la única fórmula el único remedio para solucionar todos todos los problemas del mundo y de las personas en particular se da cuenta eso hay que tenerlo muy claro nosotros podemos eliminar todo el mal todas las cosas malas que tenemos a través de ese mandamiento es lo único mire no hay más que eso esto es como dice un amigo mío ¿estoy para adentro o no? ya calladito tanto los que creen en mí como los que no creen deben sacarse entonces cuanto antes la venda de los ojos con respecto a mí porque yo solo traté de elevar de nivel de vida a la raza humana cambiar su mentalidad despertándolos al amor para que así pudieran liberarse del miedo porque donde hay amor no hay agresión y donde no hay agresión no hay miedo hay amor mis amigos pero ¿qué hicieron los cristianos? dividir a mi pueblo primero y luego dividir a la humanidad por eso cuando Jesús llegó a la tierra dijo ¿cómo es esto? han dividido la casa de mi padre y una casa dividida no perdurará y así el mundo también o sea la tierra entera estaba dividida en continentes países etcétera todas esas divisiones descuartizamiento mis amigos bien después de dos mil años las evidencias sobran la historia muestra claramente que los seres humanos no se aman los unos a los otros la realidad actual también es una evidencia clara y trágica de la falta de amor entre los hombres ¿captó esa parte? aquí está el estallido social mis amigos la falta de amor ese vacío ese descontento interior hace que estalle la persona en ¿cómo se llama esto? ira ira y vandalismo y todas esas cosas ya claro o sea sale lo peor del ser humano exactamente todos los que dicen creer en mí tienen poder económico medios de comunicaciones que abarcan todo el mundo ¿dónde están los que dicen creer en mí y no usan ese poderío económico y esos medios de comunicación para hablar diariamente minuto a minuto a vivir mi mandamiento de amor? ¿por qué no lo hacen si creen en mí? ¿por qué no me han entendido? ¿por qué no creen en mi mandamiento? ¿por qué están desnudos y ciegos? se han transformado en miserables y han llenado de miseria a todos los que le siguen esos seguidores están llenos de miseria las miserias son las atracciones de este mundo el dinero los bienes materiales los placeres todas esas cosas son miserias del mundo en esta miseria ¿a quién no le gusta vivir bien? tener una linda casa un lindo auto una linda señora aparte de otras lindas que están por otros lados entonces eso es lo que nos lo que usted entrega a través de este mensaje ¿no es cierto? eso es lo que nosotros creemos que es un placer nos place y tenemos de todo y no es cierto no es cierto es cierto es un engaño muy grande porque después de que se goza se sufre en este mundo lo dulce se vuelve amargo y también los placeres después se transforman en muchos problemas en tragedias tragedias de sufrimiento familiares dolores todas esas cosas si todo lo que le ocurre a los seres humanos es por algo mis amigos hay una causa detrás de eso producto de nuestros errores claro y muchas veces fíjese que cuando las personas se afanan mucho con algo o se como se un fanatismo o también aprecian más las cosas terrenales que a Dios ahí les llega el castigo oiga es terrible por eso la amistad con las cosas de este mundo como dice Santiago 4.4 nos enemistan con Dios así que aquí la riqueza son basura y los ricos los basureros y todas las cosas que tenemos por buenas son malas para Dios igual que pasa con las personas buenas y las personas malas los malos están con Dios y los buenos no están con Dios mire está todo al revés en este mundo bueno ¿qué serían los buenos? los verdaderos buenos no existen porque las personas que anhelan una vida mejor o que quieren un cambio de vida de repente es por un lapso de tiempo se olvidan y la corrupción los atrae de nuevo no son permanentes no son constantes no hay nadie que sea eternamente bueno ¿cuántos serán entonces los buenos? es un mínimo mire le voy a dar un ejemplo le voy a dar un ejemplo hay una inmensa roca aquí ¿no es cierto? y está que cae al precipicio está sujetada por un pedacito aquí entonces ¿qué ocurre? todo lo que sobresale de la roca hacia el precipicio es el mal ¿ya? y lo poquito que queda sobre la tierra son los buenos pero hay una tierra firme que está sujetando esa roca y ese es Dios así que por eso vea usted el mal es lo que predomina grandemente y lo bueno entre comillas es poco y por eso es bueno Dios Dios se está sujetando a la roca porque estos están pidiendo y anhelando una vida mejor y superior bueno todos los que dicen creer en mí dice no ¿a dónde querés? ya han transformado entonces ya se han transformado en miserables y han llenado de miseria a todos los que le siguen se han transformado en una calamidad mundial ¿se da cuenta? cómo podrían entonces ayudar a los que no creen en mí si ellos mismos necesitan ayuda cómo podrán derrumbar las fronteras discriminatorias que han levantado si no han despertado al amor y aunque digan que son ricos que aman que no necesitan nada la mantención de esas fronteras discriminatorias es la mejor evidencia de que no aman y si aman si amaran no habrían tanto esfuerzo para sujetar esas horribles estructuras que solo han sido casi en su totalidad demostración de las tiranías de la ceguera espiritual en que viven demostración de las cegueras que ejercen sobre los seguidores haciéndolos creer que están bien y que son otros los que están mal o sea hay una rivalidad entre una y otra religión o partido político o lo que sea y eso lo escuchamos todos los días y a cada rato correcto demostración de las tiranías obligando a los seguidores a seguir en las tinieblas a fuerza de ejercer presión psicológica con las amenazas de los castigos divinos la superstición y todas esas cosas mire señores televidentes aunque ustedes no lo crean si ustedes analizan todo lo que don Moisés ha estado en estos momentos expresando a través de este libro que deberían repetir quien es el autor de este libro para quienes no están conectados a veces con el programa pero esto nos está indicando de lo que estamos viviendo en este instante en este mismo momento es increíble aparecen como muy sencillas ya lo dije en otros programas muy sencillas las expresiones de este libro y lo que he conversado Moisés pero está ahí somos protagonistas felizmente o desgraciadamente pero somos protagonistas de los hechos que se están aconteciendo y que están siendo reflejados una vez más a través de este libro en este mismo instante la Biblia lo está diciendo pero lo dice como usted lo manifestó en otros capítulos que con otros términos con otros conceptos no conceptos no términos antiguos esto es actual claro llevado a la actualidad con palabras sencillas para que nosotros podamos entenderlo así todo a uno de repente como le queda grande el tema pero somos protagonistas somos vivientes escuchamos la televisión la radio todos los medios de comunicación las noticias se esparten por el mundo a un segundo exacto entonces ¿qué estamos esperando? me decía el otro día Moisés ¿qué estás esperando? me dice a mí y yo sigo esperando y no sé qué es lo que sigo esperando porque todavía me cuesta que entren en mi mente estos mensajes como a varios de ustedes les costará a lo mejor sí para eso hay que despertar el espíritu que es la capacidad de amar sin límite como le he repetido tantas veces el espíritu no se puede dañar ni matar ni quemar ni corromper es la parte incorruptible que tenemos nosotros lo más puro perfecto que Dios depositó en el fondo del corazón por eso ni Dios ni Jesús se dan por vencido porque sabe que en el hombre hay un tesoro muy grande con el cual puede superar todas las cosas malas que hay en este mundo Don Moisés y otra cosa más nosotros estamos pidiendo pedimos pedimos y Don Moisés diría pidan amor claro y tienen amor hay comprensión hay buenas relaciones humanas etcétera etcétera y el resto se va a dar por diría Don Moisés por añadidura y así nos hace pero estamos pidiendo a fuerza de palo y garrote y entonces cómo nos van a devolver no tienen que devolvernos palo y garrote no quiere otra cosa pienso yo si para pedir hay una fórmula siempre hay que pedir para uno y para los demás lo pido bajo la gracia de manera perfecta y en armonía para todos pero la diferencia está en que estamos pidiendo con palo y garrote ah sí pidiendo cosas que no corresponden consideramos que a lo mejor la palabra nuestra no funcionó o a lo mejor nuestra palabra faltó lo que dice Don Moisés la palabra de amor ¿no? sí para pedir pedir y se os conceder amor, ternura y humildad sí lo que no tenemos hoy día claro bueno continuemos dice podría reprenderlos mucho más para hacerlos tocar fondo rápidamente pero no solo lo hago para que ustedes tengan luz los que dicen creer en mí también reprendo para ayudar a los que no creen en mí a descubrir que yo no los he perseguido jamás ni encuentro justificaciones la actitud de los que dicen creer en mí al sentirse superiores y con el derecho a discriminarlos a ustedes dice yo tengo el encargo de instruir y guiar al pueblo de Dios toda la humanidad de regreso a la nueva vida de regreso al hogar y para lograr eso primero tengo que hacer que se unan y lo único que une es el amor todo lo demás división bueno yo estoy golpeando la puerta de cada corazón humano hoy porque hoy lo necesitan con urgencia ya que hoy hay muchas tensiones en el mundo dígame usted escuchen las noticias cómo está el mundo todo esto lo nuclear las bombas atómicas las amenazas de guerra y cuánta cosa todo está listo para que nosotros destruyamos está todo listo los terremotos las pandemias los huracanes todas esas cosas están sucediendo estamos en tensión nos tienen tensión y nos quedan muy pocos segundos claro justamente el famoso reloj atómico que alguna vez usted lo conversará bueno entonces estamos en eso nos faltó nos ha faltado amor siempre el amor el amor todo lo puede pedimos justicia y somos arrogantes al pedir justicia justamente arrogantes al pedir justicia pero justicia para mí para otro no para mí sí para otro no claro todos quieren tener a Dios como un sirviente particular le piden le piden cosas y sin preocuparse qué Dios pide de nosotros ahí está la gran interrogante no es tanto pero es mucho para nuestras debilidades y con el montón de demonios que llevamos a la espalda eso es el gran problema eso es lo que no nos dejan tranquilos ni de día ni de noche usted no me ha visto cuncho de repente de repente me acuerdo tengo que que los demonios se puedan correr de la espalda y caerse entonces bueno pero es un sentido como figurado para no ser tan rígido en alguna medida porque asusta esto bueno en el mismo Padre Nuestro donde dice venga a nosotros tu reino la sabiduría la inteligencia el amor divino a nosotros y con eso hoy podemos resolver todo y entender todo se los abre la mente la vista todo todo el cerebro y podemos entenderlo todo ahí está la clave perfecta si por eso hay que hacer todo lo que se hace con Dios boca cerrada mente y corazón en silencio total soledad total y quietud total mis amigos bueno si todos los seres inteligentes del mundo se abren al amor y se unen en una gran cadena de amor desaparecerán todos los problemas del mundo y Dios habitará entre los hombres que hermoso Él no secará las lágrimas no habrá más llanto ni dolor ni sufrimiento ni muerte se coronará la vida y se derrotará la muerte para siempre mis amigos los invito a todos dice Jesús a abrir sus corazones al amor los invito a todos a vencer el miedo a amar no es que tenemos un miedo a amar parece que algo nos han inculcado por ahí porque despertar su capacidad de amar es lo mejor que pueden hacer por ustedes mismos se los repetiría mil veces mis amigos y amarse los unos a los otros es lo mejor que pueden hacer por el pueblo de Dios que es la humanidad invito a todos tanto a los que creen en mí como a los que no creen a olvidar los errores y miserias del pasado y del presente y abrir sus corazones al amor porque cada vez que abren sus corazones al amor de los de los otros seres humanos están abriendo su corazón a Dios mire que hermoso porque el que ama a Dios y no ama a su semejante es un mentiroso por eso hay que amar primero a los hombres y después a Dios mire me voy a ir a servir una tacita de relajante que le parece estaríamos en el momento de intermedio a ver si por ahí en el casino hay algo bueno para servirse y calmar un poco la atención que yo tengo y que alguno de nuestros amigos televidentes puede que sí y si usted tiene ganas de conversarlo esto investigarlo hágalo y si tiene dudas conversé con el caballero que está aquí con su permiso y ya regresamos New Color presenta el momento de sabiduría de regreso señores televidentes estimados televidentes estamos de nuevo otra vez en momento de sabiduría sabe que a don Moisés lo puede encontrar en las radios locales con el minuto de sabiduría las que difunden todo este programa que él edita a través de la provincia de Bío Bío y también el mundo porque son radios de carácter internacional como ustedes saben de que muchas emisoras ya están transmitiendo a través de internet y una serie de nichos como siempre digo junto a la gentileza de New Color los primeros en fotografías aquí en Rengo 343 se me había olvidado la dirección no me sé entonces son 38 años que han estado al servicio de las familias angelinas de las familias de la provincia de Bío Bío del país porque mucha gente del país también llega aquí y otra gente que viene del mundo para acá chilenos que el patita de perro que están por otros lados han llegado a New Color los primeros en fotografías de nuevo Moisés otro bañito turco para la segunda patita que tenemos bueno también les puedo hacer la sugerencia de que si alguien quiere seguirme en Facebook yo todos los días a las 7 de la mañana publico una página de sabiduría y tengo más de 2000 páginas ya escritas sábado domingo feriados todos los días usted podría estar editando un libro ya con toda tranquilidad y no es chiste lo que estoy diciendo bueno ahora vamos al significado de las profecías del apocalipsis introducción desde el capítulo 4 comienzan las profecías propiamente tales son el futuro son las cosas que vivirá la humanidad después de mi estadía en la tierra dice Jesús no tiene ninguna relación con el pasado por mucho que las visiones de Juan sean parecidas iguales a las de los antiguos profetas dice apocalipsis 4 1 sube acá y te mostraré las cosas que tienen que suceder después de estas o sea después de Jesús ¿no es cierto? es cierto que hay cosas que se repiten tanto en el pasado como en el presente por ejemplo las guerras las variaciones están solo en las formas como se realizan las guerras en las diferentes épocas o sea el avance de la tecnología ¿no es cierto? pero es uno de los males que se repite en la historia del hombre así como también las plagas los terremotos las pestes y todas esas cosas es que son para nosotros una preocupación permanente pero en general cuando en el apocalipsis se mencionan fenómenos atmosféricos o sísmicos no se refiere a ello fíjese se refiere a cosas más importantes pero que en ese entonces la gente no lo entendería por ejemplo la palabra terremoto no se refiere a un movimiento telúrico sino a un terremoto psicológico que es el que están produciendo estas nuevas enseñanzas de Jesús por eso cuando se abrió el séptimo sello en el cielo hubo un silencio como de media hora porque ahí caramba va hacia la tierra la verdad que desenmascara que traspasa la medula los huesos rompe las coyunturas y llega a los tuétanos carajos o sea no hay nada tan oculto que no se sepa los moisés pero esto del terremoto caramba que ha asustado bastante a pesar de que las nueve generaciones no están ni ahí porque que ha enfocado un movimiento bastante fuerte de grado 6,7 y todos estaban viendo en un aeropuerto en Chile viendo tranquilamente su celular mientras se movía la tierra cuando usted dice el terremoto este es otro tipo terremoto físico psicológico lo analizo claro lo comparo entre el terremoto psicológico y físico ahora ese terremoto psicológico va a ser muy fuerte que estremece las mentes y el cerebro y a la persona entera porque le están desenmascarando su mal comportamiento en la tierra bueno lo que está pasando con ciertos creos religiosos mundiales exactamente eso ha producido un verdadero terremoto psicológico correcto si señores todo lo que ha pasado aquí alrededor nuestro todo lo que ha quedado ese enmascarado horrible horroroso vergonzoso aberrante lo que es más curioso es que se ha prodigado la palabra de Dios y en base a la palabra de Dios han cometido enormes situaciones que son aberrantes terrible terrible pero que no son todos son algunos pero esos algunos han producido un daño pero espantoso bueno ya entonces dice es importante tener presente que estas profecías se refieren estrictamente al futuro de la humanidad a partir del momento en que Juan recibe las visiones es importante tener presente que la mayoría de las cosas que vio Juan ya se han visto y hasta se han repetido pero como estas cosas son tan tristes y trágicas no las repetiré porque no tiene ningún valor hacerlo basta con que sepan que se refiere a las guerras los holocaustos humanos que tantas veces han realizado los hombres en todos los tiempos eso sí que ha sido terrible por lo tanto hablaré de todo lo que sea beneficioso para ustedes conocer y que les sirva de apoyo para entender los planes de Dios para ayudar a los hombres a salir del abismo del infierno lleno de miserias tragedias sufrimientos dolores enfermedades y muerte en que estamos no olviden que lo más importante del apocalipsis es proteger los evangelios para que no se desvalorizaran por su sencillez lo misterioso del apocalipsis protegió mis enseñanzas aunque también el apocalipsis entrega mis enseñanzas como es el caso de las siete cartas pero lo hace de una manera menos sencilla que los evangelios porque de esa manera se podía mantener y proteger si no se habría cambiado todo como fue el caso del evangelio respecto al matrimonio lo cambiaron enterito enterito lo acomodaron de acuerdo a sus intereses personales sus ambiciones personales ¿cuándo iremos a ver eso Moisés? porque es un asunto un tema bastante que nos llega por nuestra formación no ha traído sin clase especialmente quienes pertenecemos a los países latinoamericanos bueno en dos programas anteriores tocamos algo de eso ¿no es cierto? pero fue algo claro entonces creo que mayor profundidad para entenderlo mejor el mensaje que usted claro cuando los fariseos le preguntaron por ejemplo a Jesús algo respecto al matrimonio Jesús guardó silencio no dijo nada lo único que les dijo vayan a los inicios de la creación del génesis y vean cuál fue el propósito de Dios de crear a un hombre y a una mujer pero no era matrimonio era una compañera ¿se fija? además de eso tenemos que tener muy claro que todos nosotros somos hijos de Dios o sea hay una frase que la repetimos ¿no es cierto? constantemente que nosotros somos hijos de Dios es una verdad estratosféricamente grande pero ni el sabio más sabio ni el más inteligente de la tierra ha sido capaz de descifrar esas palabras que significan que todos somos hermanos y si todos somos hermanos ¿podemos casarnos acostarnos y rebocarnos junto con nuestras hermanas? para nada estamos cometiendo el pecado de insectos a nivel universal y haciendo sufrir grandemente a nuestro dulce Padre Celestial tenemos el Sodómico Morra del tamaño del universo mis amigos ¿se da cuenta? como diría un personaje de Satira modística me quedó clarísimo pero no lo entiendo ya más adelante lo entenderá porque se le abrió su inteligencia porque me saltan algunas dudas y el cerebro ya también es importante que sepan que la humanidad sufría por efecto de la incomprensión de mis enseñanzas no por desconocimiento de ellas para que así puedan entender que los errores desatan una cadena o una reacción en cadena de errores que irá en aumento a través del tiempo hasta que los seres humanos no traten de detener el error y cambiar de rumbo creando una reacción en cadena de acierto claro ya han sido tantos los errores que ya el mundo ya no da para más entonces ahora llega el momento de hacer el cambio ¿no es cierto? una reacción ahora en cadena de aciertos que sería amándolos los unos a los otros y enseñando a otros a amar también ¿te cuento un secreto para nosotros? yo no hallo las horas escapar y miro a la ventanita porque tiene muchos barrotes estamos encarcelados aquí en la tierra voluntariamente nos ponemos nosotros jaulas cárceles esposa de todo voluntariamente bueno en el capítulo cuarto hay varias palabras y términos importantes que deben conocer su significado por ejemplo la palabra cielo tiene varios significados por ahora solo les daré dos más adelante les daré otro dice Jesús en la medida en que se presente el primer significado de la palabra cielo es pantalla en ese tiempo no se conocía el cine ni las pantallas de televisión por lo tanto no existía la palabra pantalla pero era muy común que los profetas antiguos vieran en el cielo o en el aire las imágenes al mismo tiempo la palabra cielo significa historia vi en la historia de la humanidad vi en la pantalla del cielo ¿no es cierto? vi en el cielo significa vi en la historia o también vi en el cielo significa en la pantalla la puerta abierta simboliza mis enseñanzas que esperan ser recibidas por el ser humano y que son parte de la historia la voz es mi voz escuché una voz de trompeta como una trompeta esa es la voz de Jesús estas son las enseñanzas entonces las nuevas enseñanzas las nuevas revelaciones de Jesús y dice Apocalipsis 4.1 y vi una puerta abierta en el cielo y la voz aquella que yo había escuchado primero y que parecía un toque de trompeta ahí estaba entonces la voz que escuchó primero fue cuando Jesús vino hace más de dos mil años atrás a la tierra entonces ahora la misma voz nos habla de otra manera ¿no es cierto? entregando las mismas enseñanzas de antes pero de otra forma por eso es que la verdad es como un pozo mientras más agua le saca más agua da y usted puede estar hablando de una verdad hoy día y mañana de la misma pero con distintas palabras con distintos ejemplos bien vi un trono colocado en el cielo trono es el lugar de privilegio que le dieron los seres humanos en su historia a Dios sin permitirle que influyera en la historia lo desecharon a Dios también ¿no? y Apocalipsis 4.2 y sobre el trono uno que estaba sentado dice ni siquiera Juan puede saber quién era el que estaba sentado en el trono y Apocalipsis 4.3 y el que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe bueno el ser humano dice ve en Dios como una cosa hermosa pero cosa solamente ahí está Dios pasa a ser como un hermoso adorno en la fea historia de los seres humanos de todas las creencias los 24 ancianos representan a todas las personas de los diferentes puntos del mundo y de los diferentes tiempos que alaban a Dios de corazón pero que no entendieron que Dios no necesita ni alabanzas ni cantos ni holocaustos ni sacrificios ni fiestas ni sábados ni domingos ni reuniones ni ritos ni ayunos ni cultos ni rezos ni oraciones todo eso es hipocresía y sinismo frente a inútiles esa de los dientes hacia afuera en otras palabras son solo chowlas teatral y pantomimas que a Dios no le sirven mis amigos sino que el que desea que su ley él desea que su ley se conozca y se viva en todo el mundo eso es lo único importante para Dios Dios nos pide tres cosas justeza rectitud amar y enseñar a otros amar también o sea cumplir su voluntad que es el mandamiento único y nuevo los tronos en que están sentados los ancianos significa que la humanidad le da un lugar de privilegio a los que alaban a Dios con lo que los seres humanos se consideran que cumplen con Dios sin importarle entonces no cumplir con su ley mire ellos piensan que con las alabanzas y todas esas cosas que dijimos recién ya están cumpliendo con Dios pero no es así el mar de vidrio delante del trono es la humanidad se repite en el capítulo 22 esta escena para mostrar a la humanidad transparente clara como el cristal por el efecto del reinado del amor entre los hombres o sea cuando todos nos amemos los unos a los otros o cuando usted se sumerge en el amor y se transforma en un ser de amor y luz todos sus celos se transforman en luz y será un ser luminoso imagínese todos los seres humanos del mundo luminoso es el mar de vidrio que lindo mis amigos los cuatro vivientes llenos de ojos por delante y ojos por detrás forman la mente común esa tremenda bodega disco duro o biblioteca que existe en el cielo que la crean los mismos seres humanos con los malos pensamientos los malos sentimientos las malas palabras y las malas acciones que están quedando archivadas ahí y tenía ojos por delante y ojos por detrás los ojos por detrás significa que ya le grabó a todos los que ya pasaron o los que murieron todos los malos pensamientos los malos pensamientos las malas acciones todo todo y los ojos por delante nos están sacando el rollo nosotros ya entonces por eso dice se habla de viviente y los ojos por delante significa que está captando el presente y los ojos por detrás se refiere a que ya captó el pasado esta mente siempre está influyendo sobre todo los seres humanos justamente si usted anda pensando en hacer una fechoría la mente común le va a vivar la cosa porque allá lo que más hay son fechorías pues grabaciones negativas perversas y le va a dar de eso mismo por eso no es bueno andar pensando en cosas malas mejor siempre andar en el lado del bien porque de eso va a recibir si usted anda en el amor va a recibir amor porque son cuatro vivientes dice porque la mente común está recibiendo información de todos los seres humanos y esta información se podría agrupar en cuatro tipos debe quedar claro que los cuatro tipos de la mente común o mejor dicho todos los seres humanos tienen información de la existencia de Dios y la mente común se encarga entonces de mantener esa idea en los hombres aunque sea para alabar o para alabar a Dios dice entonces estos animales representan también a los cuatro a las cuatro religiones más fuertes que se formaron en el transcurso de la historia y por supuesto también forman parte de la información de la mente común y que también han contribuido a la división o parcelación de la mente común que por supuesto fue en desmedro de la humanidad ¿se da cuenta? no sé si usted quiere agregar algo que nos vamos de las cuatro religiones que nos vamos más antiguas es que el tiempo ya se nos va agotó se nos agotó entonces por eso que yo estaba tan tajante al decirle que nos vamos porque la ventanita no me funcionó aquella solamente la puerta es mi alternativa y así es que ya estamos finalizando el programa don Moisés yo estaba pensando en la guerra microbiológica de los países en estos momentos dicen que se ha escapado podría haberse escapado un virus de por ahí por ahí con respecto al coronavirus y quién sabe si fue así se escapó de alguna fuente porque hay países que tienen esta otra fuente de elementos microbiológicos para poder desatar una guerra sin disparar un arma de la otra atómica entonces estamos llenitos de cositas para llegar nada más de tener algo y que la humanidad puede desaparecer en una buena parte así son los peligros que nos acechan y nosotros estamos viviendo la paz del animal mis amigos y el animal no sabe que en cualquier momento puede desaparecer por culpa de todas estas cosas que el hombre ha creado para destruirse a sí mismo que terrible mis amigos y ese animal que comemos nosotros este pobrecito esperando los corderitos usted que es tan bueno con los corderitos usted no piensa en pobre animal que se va a morir ahí y que degollado usted no se apuestó pensando en eso sí bueno lo que pasa es que Dios le dio potestad al hombre sobre los animales y el hombre decide qué hacer con ellos y dirigirlos se ha accedido en comer tantos animales es cierto sí no se han equilibrado porque basta con 100 gramos de carne es suficiente para el día por eso que el hombre se ha puesto bravo porque la venganza del animal está en su en la carne sí señor bueno nos vamos queremos agradecerles mucho al favor de la sintonía pero usted tiene que despedirse para yo cerrar de un viejo programa bueno como siempre con mucho optimismo mis amigos les pido que amen y enseñen a otros a amar porque amar es el éxito cada minuto sin amor es tiempo perdido así que amar amar y amar y enseñar a otros amar también y agradecerle la presencia aquí también del señor Montano siempre lo nombro porque llegar aquí a este canal y conversar con él es un hombre de paz que es muy agradable y así es que eso a nosotros nos deja muy grato cada vez que hacemos este programa muy agradecido señor Montano que es el gerente de Provincial Televisión la que se escucha a través de todo el país y gracias a New Color los primeros en fotografías aquí en Rengo 343 en la ciudad de Santa María de Los Ángeles como les decíamos antes capital de la provincia de Bío Bío octava región Chile felicidades gracias y 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